¡Suscríbete al canal! Para evitar que la ONG de su madre fuera descubierta tras el desfalco de más de 16 millones de quetzales. Hoy salen a luz escuchas telefónicas que ponen al descubierto como intentó sobornar a Contraloría y a los juzgados en Guatemala, utilizando su tráfico de influencia. En ese informe especial nos vamos hasta Chicamán, donde usted verá el drama de la población. Esa población a punto de estallar y que ha invadido inclusive el estadio municipal. En exclusiva, en informe especial con Silvia Gereda, Canal Antigua, 8PM. A continuación, informe especial. Noticias Caracol El Cheque de Banda Final porque para qué vamos a hablar de lo que no dice ella tuvo la culpa, porque no quiso ahorita su constituye con sus mañas miren, a ver, vamos a ver la gente que es yo también, vamos a ver porque ellos ya lo han decidido imagínense mi mamá el problema es que soy diputada y la gente mire, aquí traigo los secretario del Congreso de Cibre, que a los artistes se publicó la señora Ferreira. Entonces, yo pensé que se lo había en la denuncia de los auditores por no fiscalizar. También es de las autoridades en contra del alcalde de Cicamá, en contra de su mamá y en contra de su... Yo, ustedes, lo que ustedes decían, diputada, yo estoy aquí para... Ahora, miren, ¿y qué nos compete a nosotros de qué pasa? Bueno, le decimos a los diputados que está ahí la vamos a dar. Bueno, queremos que nos dé 50 mil que salen. Le damos a los diputados también que salen. Pasan dos semanas y... 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 ¿Qué pasa? Ah, no, es que está parado en tal lado, que se necesita que se den 75 mil más. Va, va a 75 mil. Y así, nos van teniendo y teniendo para que seamos nosotros los bancos que de repente nunca reciban nada y nada. ¿Qué pasa con eso de ahí? Lo primero que me dijeron es que ahí, no, está violada y allá hay frase en la denuncia de la fuente del repúblico. Ajá. Entonces, yo, hay un ingeniero que está denunciando ahí de infraestructura, que se denuncia de, 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 de... ¿Cómo se llama? De Chica Manga. Ajá. Que le está diciendo... Ese, este auditor, don Guillermo lo conoce, don Guillermo dice que él arreglaba, ¿cómo se puede? ¿Qué pasa? Don Guillermo es el que dijo que él, antes, o sea, que nosotros nunca nos hemos puesto juntos. Ajá. Nos hemos separado. Ajá. Entonces, don Guillermo dice que este auditor ha arreglado algunos asuntos de la SNS que tenían unos grandes problemas. Incluso me ha despertido, me estaba diciendo, ¿va? Y que ellos arreglaron esos asuntos así como lo quieren arreglar ahora. ¿Se acuerda usted que en junio del 2014, Informe Especial le llevó a una investigación en exclusiva, donde le demostramos como la diputada del Partido Patriota, Emilien Mazariegos, estaba usando todo su tráfico de influencias para favorecer a una ONG llamada Aproden, donde su mamá era la presidencia. En esta ocasión, vimos claramente cómo la madre de la diputada se vio beneficiada con 16 millones de quetzales en una de las regiones más pobres de Guatemala. Pero lo más dramático de este caso fue que la mayoría de obras ni siquiera fueron concluidas. Un caso de corrupción extrema que hoy día es confirmado por escuchas telefónicas, donde se muestra cómo esta diputada ha intentado mantener el caso alejado de la justicia y con total impunidad. Acción Ciudadana ha puesto la voz de alerta y asegura que desde hace tres años la diputada ha movido un organismo judicial que está a sus pies utilizando el tráfico de influencias para evitar que su madre y familiares, así como sus ex convivientes, sean juzgados por este caso. Guatemala está en una crisis. La corrupción nos está inundando. Y el día de hoy, en Informe Especial, vamos a mostrarle esta dramática historia, donde además usted verá cómo este estadio, que jamás fue construido, está siendo utilizado hoy por pobladores que son invasores como un lugar para fijar sus viviendas. Un caso dramático, un estadio que hoy día está lleno de invasores pretendiendo vivir ahí. Además, muchísima de la gente que vive en Chicamán está emigrando a aldeas y territorios aledaños, porque la corrupción es extrema. Así es que este municipio, gracias a la corrupción de la diputada y sus familiares, se está quedando sin habitantes. Este es un caso dramático que pocas veces se ha visto en Guatemala y que hoy le denunciamos y le presentamos en Informe Especial con Silvia Gereda. En el año 2014, Informe Especial denunció la corrupción de la diputada y su familia, que Emilien Mazariegos. Contratos, pagos efectuados a la ONG a Proden y obras inexistentes acompañaron la denuncia. Un año después, las escuchas telefónicas que salieron a la luz pública relatan cómo esta diputada se ha valido de sus influencias para retrasar e incluso anular las investigaciones del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas en contra de su madre y sus allegados. Dentro del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, recibimos una comunicación por parte de personas que ejercen auditoría social dentro de la comunidad de Chicamán, Quiché, donde nos reportaban una serie de proyectos que a juicio de ellos habían sido pagados por la municipalidad, sin embargo estos no habían sido ejecutados y que reportaban problemas serios dentro de su estructura y aún así habían sido pagados por la municipalidad. La población comprometida le dio seguimiento a todos estos proyectos y finalmente la Contraloría General de Cuentas hace una revisión exhaustiva de cada uno de estos proyectos y se logra determinar que efectivamente se habían pagado los proyectos sin que estos proyectos hubieran estado finalizados. Y hay algunos proyectos paradigmáticos, como en el caso del estadio, digamos, donde dicho estadio, que es uno de los proyectos con más cantidad de dinero asignado, resulta que dicho estadio no existe. En un acta del 20 de mayo del 2010, consta que Ana Patricia Mazariego Sánchez fue presidente y representante legal de APRODEN. Ese mismo año suscribió contratos por 16 millones para la construcción de obras en el municipio de Chicamán, Quiché. Dentro de las obras figuran la construcción de drenajes por 2.7 millones de quetzales, así como la pavimentación de calles por 9.9 millones, la construcción de un estadio deportivo por 3.7 millones, adecuación de calles por 385 mil y balastrado de caminos por 850 mil. De acuerdo con la Contraloría General de Cuentas, ninguno de estos proyectos fue concluido y se presentó una denuncia por lo sucedido. El informe de la Contraloría da cuenta que en el tema de la construcción de drenajes sanitarios fueron pagados y no ejecutados al menos 80 mil quetzales, mientras que la pavimentación de calles en Chicamán se pagaron más de 435 mil. Respecto a la construcción del estadio de Chicamán, el informe da cuenta que se cancelaron trabajos no realizados por más de 765 mil quetzales, en tanto por el balastrado del camino que comunica a la aldea El Plátano hacia la aldea San Antonio La Esperanza se cancelaron trabajos no realizados por más de 227 mil quetzales. En total, la denuncia da cuenta que fueron pagados trabajos no realizados por un monto de 1.8 millones de quetzales. Mientras que en el Ministerio Público el caso en contra de la madre de Emilien Mazariegos está totalmente engavetado, así como el caso que se sigue en contra del alcalde de Chicamán, en el pueblo todo continúa exactamente igual. El estadio que se ofreció no fue construido, los drenajes no funcionan, la pavimentación de las calles no existen y así toda aquella obra espectacular que se había ofrecido por un costo de 3 millones simple y sencillamente fue una fantasía, una fantasía para los pobladores, pero un buen negocio que llevó millones a las bolsas de la familia de Emilien Mazariegos, eso es la realidad de lo que se vive en Chicamán. A pesar de todas las pruebas presentadas, la diputada Emilien Mazariegos negó toda la corrupción. Junto a ella, su entrañable amiga, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti también salió a su defensa. Acordémonos de las fotografías que usted está viendo en pantalla, donde Roxana Valdetti fue la madrina del hijo de Mazariegos. Todo esto ha permitido una absoluta impunidad en este caso, que al día de hoy sigue sin ni siquiera haber sido investigado por el Congreso de la República. El acta 2-2010, del 20 de mayo del año 2010, detalla que Ana Patricia Mazariegos Sánchez fue presidenta y representante legal de APRODEMO. Ese mismo año, suscribió contratos por 16 millones para la construcción de obras en el municipio de Chicamán, Quiché. Dentro de estas obras, figuran la construcción de drenajes por 2.7 millones de quetzales, así como pavimentación de calles por 9.9 millones, la construcción de un estadio deportivo por 3.7 millones, adecuación de calles por 835 mil quetzales y balastrado de caminos por 850 mil quetzales. Acá podemos observar las imágenes a la fecha donde debió de haberse construido el estadio, donde, como pueden observar, no hay nada construido, sin embargo, pues el estadio fue pagado casi en su totalidad y la poca construcción que existe, pues, obviamente a la fecha presenta deterioro en la construcción. Este estadio, pues, fue detenido también porque no hay recursos para seguirlo construyendo y aparte porque se está en proceso y la investigación sobre si existe o no delito en la construcción de dicho estadio. Hoy, tras haberse hecho públicas las escuchas telefónicas, queda en evidencia que la diputada Emilien Mazariegos no solo intentó que optara la Contraloría General de Cuentas para que cerrara la investigación, sino que también pagó cantidades exorbitantes de dinero para que el caso fuera cerrado. No obstante, estas escuchas son la esperanza del pueblo de Chicamán, quienes hoy día se han apersonado nuevamente ante el Ministerio Público y las más altas autoridades a exigir que este caso que lleva tres años detenidos se reactive y que los responsables puedan ser enjuiciados y llevados a prisión. La denuncia en sí fue por la malversación de fondos, porque el préstamo se hizo para otras obras y se invirtió para la construcción de un estadio, para la pavimentación de la calle principal, como también el drenaje de aguas fluviales y también de aguas hervidas. Para esto se invirtió esta cantidad de dinero. En las grabaciones dice que prácticamente ellos ya soltaron una cierta cantidad de dinero a la Contraloría para que el caso no proceda en contra de su mamá y su conviviente. Entonces, ahí es claro donde dice que ella se nota preocupada prácticamente porque está prácticamente regalando su dinero a los de la Contraloría y no le han dado una respuesta. Desde hace un mes pudimos darnos cuenta de que habían unas personas que prácticamente no las conocíamos en el pueblo llegaron y averiguamos que eran auditores de la Contraloría pero lo que nos provocó suspicacia fue de que iban acompañados de la compañía que ejecutó el estadio la constructora entonces no sé si estaba está dentro del marco legal de que vayan el que está investigando verdad y el hechorra a donde está el cuerpo de delito prácticamente nos nos causó muchas muchas dudas verdad y estas grabaciones vienen a corroborar nuestras sospechas y además ¿saben qué? mejor venga mañana porque yo les entregué el expediente completo y así ustedes vean porque es que mejor aclarar y dilucidar todo ¿a qué hora le queda bien mañana? como a las 10 de la mañana entonces yo les entrego un documento porque ustedes vean yo creo que queríamos saber ellos dicen que usted está incluida en el Ministerio Público para que se vean los caminos para yo no me voy a meter a cosas que no estamos presentando informe especial el último cliente el último de los últimos que bueno que viniste i get cranky when the moon is full i get cranky when the moon is full ch ch man carolina herrera i get cranky como olvidarme yo de mi tierra lugar de fe y cosas muy bellas lugar que me dio el primer respiro el mal que fue mi hijo me dio nacer mi vida está en esta bella tierra de gente linda de gente buena y por el resto de mis días quiero gritar al mundo que no se olvida de donde se viene es como nieve es tierra que me dio crecer no se olvida de donde se viene se lleva en el alma se defiende con el corazón ser guatemalteco es un sentimiento de orgullo que se lleva en el corazón por eso trabajamos cada día por el desarrollo de esta tierra banco industrial siempre de tu lado evitar el dengue y el chingunguyá es fácil tome nota elimine agua acumulada en botellas llantas latas y manténgalas boca abajo cambie agua de los floreros cada dos días o sustituyalas por tierra o arena lave constantemente pilas y toneles tape cualquier recipiente que contenga agua coloque mosquiteros o mallas en las ventanas use insecticida para matar zancudos o mosquitos utilice repelente para la piel recuerde usted es responsable de su salud azúcar de guatemala es desarrollo para todos 2&2 VIP los nuevos perfumes carolina herrera estamos presentando informe especial en unas ocasiones recibimos unas amenazas indirectas de que el exalcalde decía que ahora nos habíamos metido con los peces gordos y prácticamente íbamos a sufrir las consecuencias de hecho nosotros denunciamos prácticamente ante los medios de que nos tienen que proteger de cierta manera porque nosotros estamos haciendo todo dentro del marco legal nosotros estamos haciendo todo dentro del marco legal los pobladores de chicaman una de las regiones más pobres de guatemala temen que este caso quede en impunidad hace pocas semanas personeros de la contraloría se presentaron junto con socios de la empresa constructora para verificar el estadio y otras obras que estaban inconclusas no obstante temen que por el poder de Emilien Mazariegos en el congreso en el partido oficial y en las cortes el caso sea otro más de la lista de impunidad el temor se hace presente en pobladores que están sumidos en la miseria y que ya no toleran más corrupción porque mientras se llevan millones a los bolsillos toda la familia de la funcionaria ellos simple y sencillamente no tienen ni siquiera para recursos básicos nosotros exigimos de que nos devuelvan el dinero prácticamente para terminar la ejecución del estadio porque hay evidencias físicas donde prácticamente son ruinas luego de denunciar la corrupción en los contratos de las obras de Chicamán los pobladores han sido víctimas de amenazas e intimidaciones en un pueblo donde los 10 mil habitantes del casco urbano están acostumbrados a callar y solo comentar en voz baja alzar la voz puede resultar en agresiones e incluso pérdidas de vida la gente en Chicamán si se ha caracterizado por ser no ser fraudulenta ser de carácter así tipo protestas violentadas ¿verdad? sino que ha sido una ha sido gente muy muy tranquila trabajadora honesta que no le gustan los problemas ¿verdad? entonces hasta cierto punto pues caemos a cierta apatía porque no reclamamos nuestros derechos desde el pasado 8 de junio los pobladores de Chicamán Quiche se presentaron ante el ministerio público por tercera vez en esta ocasión con puntos claros y pruebas contundentes y acompañados de acción ciudadana mostraron claramente las evidencias donde inculpan a la madre de la diputada Emilien Mazariegos por haber sido la presidenta de esta ONG que ocurrió en la estafa de 16 millones que jamás fueron ejecutados en obras así como la constructora que incumplió con los contratos y la misma Emilien Mazariegos que ha sido la gran gestora de esta impunidad en esta ocasión los pobladores esperan que las escuchas telefónicas sean un punto medular para que se reactive la justicia y exigen inclusive a la CICIG que se haga presente en la investigación de este caso un caso que llora sangre en Guatemala a lo largo de este año en forma especial ha estado muy de cerca con los pobladores de Chicamán que hoy día se encuentran en absoluta desesperación y esto fue lo que nos dijeron el proceso que se sigue en contra del exalcalde de Chicamán en contra de la madre de la diputada Emilien Mazariegos en contra de su convivente comienza desde o data del 2011 por una denuncia que realizan los vecinos de Chicamán posteriormente la Contraloría General de Cuentas en el 2012 presenta otra nueva denuncia ya con resultados de una auditoría que realiza en donde constan digamos muchos proyectos que se ejecutaron en Chicamán donde consta el estadio pavimentación arreglo de calles de caminos pero que hasta el momento no ha habido ningún avance del proceso en el Ministerio Público a nosotros nos alarma en sobremanera porque o sea ya son tres años y medio de investigación y no tenemos ningún resultado ninguna imputación ninguna declaración ninguna acusación nos preocupa mucho digamos que la diputada Emilien Mazariegos se aproveche de su posición como diputada para entorpecer el avance de la investigación que el Ministerio Público está llevando a cabo y como la influencia digamos de de la diputada con lo que es la Contraloría se hace evidente ahora que tenemos la digamos la escucha por teléfono donde ella como que trata la manera de hacer un arreglo para que esto no avance en contra de la de la compañía ejecutora de los proyectos en Chicamán para los pobladores de Chicamán resulta inaceptable que la familia de la diputada de Huehuetenango esté lucrando con las obras de su municipio más aún le resulta increíble que las autoridades no pongan atención a su caso hoy ven una oportunidad de recuperar la obra y los fondos que fueron pagados a la ONG a Proden vinculada a la madre de Emilien Mazariegos Chicamán es un pueblo muy pequeño prácticamente que cuenta con pocos habitantes y realmente no recibimos mucho situado constitucional prácticamente entonces esto nos viene a perjudicar en gran parte que se estén llevando nuestros recursos y no estén ejecutando las obras que en realidad necesitamos a Chicamán le afecta que la población se haga más corta por el aporte constitucional y porque el aporte constitucional se nos hace más corto y porque aparte de eso tenemos endeudamientos con los bancos entonces no podemos desarrollar las actividades económicas que al pueblo le corresponden para cubrir todas sus necesidades estamos presentando informe especial el último cliente el último de los últimos que bueno que viniste como olvidarme yo de mi tierra lugar de fe y cosas muy bellas lugar de un medio que me respiro en aquel pueblito me dio nacer mi vida está en esta bella tierra de gente linda de gente buena y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que se olvida de donde se viene es como un nieve es tierra que me dio crecer no se olvida de donde se viene se lleva en el alma se defiende con el corazón ser guatemalteco es un sentimiento de orgullo que se lleva en el corazón por eso trabajamos cada día por el desarrollo de esta tierra banco industrial siempre de tu lado porque guatemala es cada uno y somos todos y en nuestros talentos radica nuestra riqueza somos el ensamble perfecto como una marimba donde cada quien hace lo suyo porque trabajar en armonía es el mejor legado para nuestro país azúcar de guatemala I get cranky when the moon is full I get cranky when the moon is full CH CHNN Carolina Herrera estamos presentando informe especial pero si la corrupción ha sido una piedra angular de los reclamos de la población de Chicamán en Quiché imagínese usted el sentir de todas aquellas personas que no solo carecen de servicios básicos no cuentan con infraestructura y ni siquiera tienen el esperado estadio que al día de hoy los indigentes y la gente que menos recursos tiene en Chicamán se han dado a la tarea de dirigirse al estadio para invadir cada metro cuadrado y convertirlo en su residencia invasión de un estadio que le pertenecía a la población y que simplemente los fondos fueron robados por los familiares de la diputada Emilien Mazariños Sí, el problema más grande que yo miro en la construcción del estadio que ya es ya lleva varios años de estar abandonado y lamentablemente no se mira que las autoridades hagan algo para recuperar lo que ya se pagó porque la verdad que es bastante la cantidad de dinero que se han vertido en esta en esta obra hay gente que quiere ya invadir el estadio esa es la preocupación de nosotros nos vamos a quedar sin campo sin dinero esa es la la inconformidad del pueblo A las invasiones del estadio abandonado hay que sumarle otro grave problema que enfrenta Chicamán un endeudamiento con bancos que deben de pagar a pesar de no tener la obra concluida sin embargo el situado constitucional de la comuna de Chicamán se verá reducido pues los vecinos del lugar prefieren a desfundarse a otros municipios y su migración a iniciar con esto los ingresos de la comunidad se verán reducidos y el círculo del endeudamiento podría llevarlos a la quiebra O Chicamán es una bomba de tiempo a punto de estallar la población está harta de la corrupción y pide que se les devuelva el dinero se le construya sus obras y que vayan a prisión los responsables de estos actos además han hecho una alerta al Congreso donde les advierten que ya saben donde están los causantes de haber encubierto esta impunidad y amenazan inclusive con llegar hasta las puertas del Congreso a exigir justicia justicia ese clamor que todos los guatemaltecos tenemos el día de hoy justicia y no más corrupción no más pobreza a causa de estos robos desmedidos la falta de construcción del estadio en Chicamán ha provocado el descontento y las movilizaciones masivas en la comunidad la cabecera municipal ha sido testigo de protestas por parte de los pobladores que exigen se aclare el por qué no hay un estadio y se pagó por uno además el clamor de justicia y aclarar donde fueron a parar los fondos de préstamos en los que la comunidad tuvo que incurrir mantienen a Chicamán en un clima de inconformidad y malestar el sentir del pueblo con todo esto que ha pasado se siente impotente la verdad que está dolido se siente impotente porque desgraciadamente no está en nuestras manos el poder desarrollar lo que se quiere verdad entonces porque nos han quitado proyectos que para nosotros eran de bienestar social verdad que iban a servir para nuestros hijos para tener un mejor futuro ya que Chicamán es un pueblo nuevo es un pueblo niño ante los otros por ejemplo Guzpancán que es un pueblo grande entonces cadecemos de muchas necesidades no es justo en ningún manera de ninguna manera y en ningún momento digamos ni a cualquier municipio le es justo de que se le robe su dinero del aporte constitucional siendo Chicamán uno de los municipios que forma parte del corredor seco donde hay mucha necesidad y hay un gran índice de desnutrición entonces no es justo que una diputada que ni es representante del departamento sino que es por parte de Huehuetenango ella tenga que ir y robarnos el dinero de nuestro municipio Emilien Mazariegos llegó al congreso en el año 2007 como diputada suplente luego de que el diputado Edwin Martínez un oscuro personaje de la política señalado de enriquecerse con fondos públicos y quien entonces fuera diputado por Huehuetenango por el partido UD le cedió su curul luego en el año 2011 su amistad con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti le permite formar parte de la lista de candidatos a diputados por el partido patriota y logra la elección en Huehuetenango le exigimos al ministerio público de que no que investigue a estas personas verdad y que le dé el debido proceso no estamos pidiendo eficiencia no que eficacia en la aplicación de justicia por favor ya estamos cansados de todo lo que está sucediendo con nosotros llevamos tres años exigiendo justicia y se nos ha dejado en el olvido entonces por favor ministerio público tome cartas en el asunto a los señores de la Contraloría les pedido específicamente que desarrollen su trabajo conforme a la ley que presenten sus informes como tienen que ser y que nos devuelvan el proyecto que nos han quitado con tanta alevosía y ventaja a los del Congreso solo quiero hacerles recordatorio de la situación en la cual está pasando Guatemala con todas las manifestaciones verdad de inconformidad en contra de su labor de que basta ya de tantos necesitamos necesitamos que asuman ellos su responsabilidad para que nuestros proyectos verdad se lleven de una mejor manera la diputada Emilien Mazariegos logró llegar de la mano de su entrañable amiga la ex vicepresidenta Roxana Valdetti a tener un poder absoluto adentro del Congreso un poder que le permitió burlar la ley encubrir la corrupción de su madre a través de la ONG a Prodene y saquear a un pueblo que vive en la miseria y sin recursos básicos esta historia se repite a lo largo del gobierno del partido patriota se ha vuelto el costumbre de los congresistas y los funcionarios de turno saquear los recursos de los más pobres esto es una situación imperdonable en Guatemala tres años han pasado desde que este caso fue denunciado por los pobladores de Chicamán había sido engavetado las escuchas demuestran hoy como esta diputada intentó sobornar a la Contraloría General de Cuentas y obligarla a que cerraran el caso y como pagó miles de quetzales adentro de los tribunales de justicia para evitar que su madre y sus familiares fueran parte del sistema de justicia que debería de encarcerar a los corruptos es una evidencia más del poder del tráfico de influencias y de los abusos hoy Emilien se encuentra sin la protección de su benefactora Roxana Valdetti y el sistema de justicia de Guatemala está a prueba es momento de demostrar que la corrupción se terminó y que no estamos dispuestos a seguir tolerando estos abusos Emilien Mazariegos pretende reelegirse como diputada por el Partido Patriota y hoy usted guatemalteco tiene el poder de decirle ya no más hasta aquí llegamos todos no vote por ningún congresista implicado en corrupción estos actos lloran sangre particularmente en una población como la esla de Chicamanquiche que está sumido en el abandono la miseria y la desolación ver como los indigentes están viviendo hoy en un espacio invadido de un estadio municipal simplemente llora sangre yo pido a la justicia de Guatemala que lleve a prisión a quienes han sido parte de este terrible negocio de más de 16 millones en un área de las más pobres de Guatemala yo soy Silvia Gereda y este es informe especial el primer programa de periodismo de investigación en la televisión guatemalteca lo invito a que me siga en mi Facebook Silvia Gereda Valenzuela Twitter S Gereda y todos los programas están online en www.canalantigua.tv quédese con nosotros que la próxima semana regresamos con las mejores investigaciones que la próxima semana y nos vemos